Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Ejecutivo Nacional entrega créditos a mujeres productivas en el municipio de San Joaquín del Estado Carabobo. Jefe de Estado anuncia nueva era de crecimiento de los 18 motores productivos. Estado Aguárico alcanza 321.825 hectáreas entre maíz y otros cereales. Banco de Comercio Exterior impulsa el sector emprendedores con programas de capacitación. Y por último, Bancoex realiza el Encuentro Empresarial Cuba-Venezuela en Nueva Esparta de cara a la FIAF 2022. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. Con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó créditos mediante el Banco de Desarrollo de la Mujer en Banco Mujer para llevar adelante los proyectos productivos en el municipio de San Joaquín del Estado Carabobo. Realización de 335 ferias productivas territoriales, una por cada municipio para exponer los proyectos y colocar y comercializar la producción de emprendedoras mujeres. 830 mil bolívares aprobados los recursos. La viceministra para el Desarrollo Productivo para la Mujer, Luzumiali Perdomo, el alcalde de San Joaquín, Diego Corrales e integrantes de la Comunidad Palomares, fueron los encargados de informar al presidente de la República los avances que se realizan en materia de producción por parte de las mujeres de la entidad. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció la nueva era de crecimiento de los 18 motores productivos de la economía venezolana para generar bienes, servicios y riquezas. A su vez es un llamado a todos los sectores productivos a sostener la permanente producción agrícola, agroindustrial, pesquera de alimentos, bienes y servicios que se han traducido en resultados positivos para la economía del país. 18 motores productivos de la economía venezolana, de la economía real. Hemos venido insistiendo mucho, compañero Wilmar Castro Sotelo, ministro de Agricultura y Tierra, compañero Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura, compañero mayor general miliciano Leal Tellería, ministro de Alimentación, que están conmigo hoy en esta jornada productiva. Hemos venido insistiendo mucho en la economía real, en la economía no dependiente. En este sentido, el ministro para la producción agrícola y tierra, Wilmar Castro Soteldo, dio a conocer el balance del plan productivo global en el sector agroalimentario de Venezuela y resaltó que el avance de la producción nacional es de 11 millones 145 mil toneladas de alimentos, de los cuales 7 millones 800 mil corresponden al sector vegetal y 3 millones 342 mil al sector animal. El gobernador del estado, Huarico José Vásquez, informó que pese a las dificultades se han cosechado 321 mil 825 hectáreas de maíz y otros cereales en la región. Además, destacó que estos rubros son distribuidos a través de las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en el territorio nacional. Huarico tiene más de 1 millón 200 mil hectáreas listas para producir y que implica todo un proceso con los productores, con los campesinos, con la visión que cada uno de ellos en los distintos municipios tenemos. Y en el arroz es necesario incrementar. Hace unos días también estuve por el sur, allí estamos nosotros incrementando de 500 hectáreas, vamos para 7 mil hectáreas en la producción de arroz, eso es cerca entre Camagüán y Guayabal. Por último, el mandatario regional aseguró que Huarico es esencial en la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo a través de la misión alimentación de los CLAP, el programa de alimentación escolar PAE, las casas de alimentación, entre otros. El Banco de Comercio Exterior concluyó la segunda edición del programa de capacitación EmprendeBancoex, dirigido a los empresarios venezolanos como parte de las líneas estratégicas impulsadas por el gobierno nacional para fomentar emprendimientos y proyectos con actividades económicas no tradicionales, así como también las exportaciones. La segunda edición del programa de capacitación EmprendeBancoex se extendió por tres días y desarrolló cinco módulos de contenidos relacionados a las etapas de formación, formalización, ferias y financiamiento. Los asistentes pudieron manifestar sus inquietudes, compartir experiencias y recibieron sus certificados de participación. Con el fin de abrir espacios al sector exportador en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Bancoex realizó un encuentro empresarial Cuba-Venezuela para fomentar las relaciones comerciales y apalancar sus productos en mercados internacionales de cara a la 38 edición de la Feria Internacional de la Habana FIAF 2022, que se efectuará del 14 al 18 de noviembre de este año. En el marco de esta actividad se realizó la firma del contrato de agentes de ventas de cargas entre cubana de aviación y GTN Master, el cual servirá para establecer los vínculos comerciales entre Cuba y Venezuela. Y llegamos al final de esta cápsula informativa DatosBancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano de Lexing Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arrobaBancoexVE, Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve Soy Andrea Mieriterani y esto fue DatosBancoex.